Estas tres no son las únicas fieras que hay en este parque Este parque que está al final de la avenida Atlantic Sí, porque aquí acabamos de ver al menos cuatro cocodrilos Que ahora estamos esperando a ver si salen Allí acaba de salir, pero fue muy poco el rato Se esconden cuando nos ven Este precioso laguito que refleja el cielo de Dalry Beach Es el hogar de muchos de estos cocodrilos Del Nilo, dicen Una de las especies de caimán más feroces que hay Actualmente en Florida Digo actualmente porque antes no habían estos cocodrilos Estos dicen que se escaparon de un zoo Y que están poblando rápidamente el sur de Florida Y ya están acabando con las otras especies nativas Que eran caimanes y otros lagartos un poco más pacíficos Desde Dalry Beach Aquí en Florida Ha sido una vez más de ver de gusto para vuestra televisión Los dejo con esta bella imagen Chao 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 Gracias.